¡Kiara! 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 La dulce En la vida hay tantas personas negativas que van a querer hundirte de cualquier forma Por ejemplo, te compras una peluca de 30 pulgadas de pelo indio natural ¡Y te queda espectacular! Siempre va a haber una persona que te dice No, a mí no me gusta ¡A mí no me importa! ¡Tú me compraste! ¡No, no me compraste! Pero bueno, para comprarse te mandame el dinero y yo me compro una peluca de tu gusto ¡Y te queda mucho! ¡Nos vemos! ¡Bate cabelo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Lección número uno Así se mueve la cabeza ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué chiquita esa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chiquita esa! Y en el vivo le dicen al dulce ¡No, no, no, no! No juguemos huevadas, por favor hija Oye, de verdad ¡Primera vez! Ahí es mejor que arte misa Sí, de verdad, hija ¡Ujo! ¡Párate a capotar! ¡Aquí! Ahí sostén ¡Cherón en la corte! ¡Chiara! Definitivamente me has sorprendido esta noche Me encantó tu espectáculo Desde la... Tu producción siempre es impecable Siempre, siempre te alado en eso Contigo no mi amor porque Es obvio que no Pero de verdad que Tú me sorprendiste con el valor entregado De hacer más de cabelo cargada De tener a dos A dos Dos... Dos... Dos ayuda... Dos que te han ayudado esta noche Te lo han hecho muy bien Y felicito a Acibriana Te lo han hecho muy bien Muy buen complemento Sin embargo tú Has sobresañido Y eso es importante, ¿no? Que no dejarte de repente De repente tus bailarines te opaquen Entonces, lo que has hecho hoy me encantó, definitivamente es una forma distinta de hacer bate cabello porque no solamente has girado la pared, no solamente has hecho lo que se suele ver, sino también has hecho cosas distintas y a mí me gustó bastante. Ok, opinión de Edith. Sinceramente no opino lo que hemos hecho, ¿no? Siento yo que el reto es bate cabello y siento que el de refuerzo o para calma a Chiara. Porque para mí ella se hicieron mejor que ella, sinceramente. El show de ella estuvo muy bueno. Pero ella es bate cabello y para mí la Chiara con Asi o para calma a Chiara. ¡Suscríbete al canal!